La reviste a todos los mares. Parece un monstruo milenario. ¿Y qué se supone que te mueran ahora? Lo siento, Ayumi. Nunca había visto algo parecido. ¡Genear! Vale, veamos qué podemos hacer. ¡Esto es insuportable! Una criatura vulgar no puede apostar así. No importa el posible que parezca. ¡Esto es insuportable! ¡Esto es insuportable! ¡Halabar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!